Quiero con todo, digo, un pequeño presente nada más, que se llegan las llaves de las todas, con todo el recuerdo. Un pequeño detalle, de veras, con el corazón, con todo el cariño, de veras, la gente buena como ustedes, que nos ayudan, no, no, vamos bien, de veras, vamos bien, vamos bien, estamos aquí, ahorita con Sergio y Juan y imagínate, tenemos tantos recuerdos, estamos bonitos de Ciudad Juárez, estamos viviendo aquí desde el 93 y estamos acordando de la Plaza de Toros, y ¿dónde está la Plaza de Toros? Y que la tumbaron, no, 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 lo pusimos hasta la madre y la gente lo bueno